Hace un tiempo atrás, hubo un Yehudí en Europa que no se sentía nada bien. Él se encontraba enfermo, pero los médicos no daban con qué era lo que tenía Shemishmor. Tanto era su sufrimiento y su dolor que tenía, que lo único que decidió él era ir en busca del Jafetz Haim para contarle su situación que por favor agate fila por él. Viajó mucho hasta que llegó a Radim, a la ciudad donde estaba el Jafetz Haim. Le preguntó y le explicó todo exactamente, todo lo que sentí, toda la cosa. Le pidió por favor, Rab, ayúdeme y hágate fila por mí. A lo que el Jafetz Haim reaccionó de una manera interesante. Le dijo la verdad que yo no sé qué hacer por ti, pero lo que sí te voy a mandar a un lugar en el cual vas a preguntar por el rabino principal de aquella ciudad y que él te haga, dile que viene de mi parte, que él te haga una verajá y tú eres besato a Shem con la ayuda de Shem, todo se va a solucionar. Pero te pido otra cosa, nunca le rebeles a nadie cuando te recuperes cómo lo hiciste ni qué. Si no de lo contrario, a Shem y Shmor puede otra vez venir la enfermedad. Efectivamente, este yudí viajó hasta el lugar donde le dijo, preguntó por el rabino de la Keilah y se impresionó mucho al verlo. Era un Ram bastante joven. Cuando él le explicó, mira, vengo de parte del Jafetz Haim y me dijo que por favor tú me vas a echar una verajá. Le dijo el otro, me disculpa, pero creo que aquí hay un error. En mi vida tuve el Zehud, el mérito de poder ver al Jafetz Haim. Él no me conoce a mí de nada. Mira la edad que tengo yo y la edad que tiene el Ram. Y aparte, ¿cómo yo te voy a echar una verajá al lado de un gadolador, de un Rab de esa categoría? ¿Yo quién soy para dar una verajá? El Rab le explicó todo, le dijo que le había mandado para él. Hasta que el otro no le quedó más remedio, escuchó toda la historia de este señor. Y le terminó dando una verajá con todas sus buenas intenciones. Este yehudí regresó a su ciudad y a los pocos días comenzaba a sentirse mucho mejor. Hasta que finalmente Baruj Hashem, después de pocas semanas, llega a los médicos y su enfermedad había desaparecido completamente. Así todo el mundo le preguntaba, ¿cómo hiciste? Y él igual mantuvo el secreto durante muchos, muchos años, más de 20 años. Sin embargo, pasados estos 20 años, la cuñada de este señor tenía los mismos síntomas que él. Se sentía más fatal. Fue a los doctores y estaba en la misma. Así que la presión de toda la familia le preguntaba a él, ¿cómo hiciste tú? Y él se abstenía de dar el secreto. Incluso tanto fue así que cuando él ya quiso dar el secreto, ya empeoró bastante y se fue de Estolán, falleció. Y finalmente él terminó revelándolo. Ya era tarde, pero lo reveló. No pasados unos pocos días, de vuelta a él, comienza a sentir los mismos síntomas. Asustado, se acerca de vuelta al Jafet Haim antes de que se haga más difícil. Y le comenta al Jafet Haim, Rafa, hace más de 20 años estuve aquí con usted y le cuenta toda la historia. Y dijo, Rafa, recuerdo perfectamente. Le dijo, mira, la verdad que una cuñada. Y pasó esto, tuve que revelar. Y finalmente fue tarde, pero lo revelé. Otra vez tengo esa enfermedad. El Jafet se dijo, lo siento mucho, pero ahora mismo ya es tarde. Estoy muy mayor. Dijo, Rafa, ¿pero qué tiene que ver que usted está mayor? Lo único que le pido es que hable con el otro Rafa para que le diga que voy a ir, para que me eche la verajá. Y dijo, no, hijo mío, no entendiste nada. Seguro que la verajá del otro Rafa funcionó. Pero quiero que sepas que en el momento que tú saliste de aquí, yo sentí como tú estabas, el dolor que tú tenías. Y estuve 40 días de taanit. 40 días haciendo ayuno y haciéndote filá tan solo por ti. Eso fue lo que verdaderamente hizo que la verajá funcionase. Quiero que sepa que ahora estoy mayor y no tengo esa fuerza para poder hacer esto tan ir a eso me refiero. De aquí podemos ver qué grande era nuestro Jajamín, cómo ellos tenían la capacidad de poder sentir los pies del compañero, de poder sentirse en el lugar del otro. Cuando uno se sentía mal, cuando uno se sentía, estar en los pies del otro, sentir por ello y pedir por ello. De esta misma manera, está muy lejos de nuestro alcance, pero tenemos que luchar y trabajar por esto. Ponernos en el lugar del otro, sentir al otro para poder hacerle lo mejor y que se sienta bien a ser el verdadero jefe que la Torah pide de Kador Ocú con nosotros. Gracias.